El servicio de ayuda a domicilio es un claro ejemplo de soporte diario a personas que lo necesitan para que éstas puedan realizar una vida normal. Casi 14.000 personas lo reciben en toda Castilla-La Mancha, 111 de ellas en Quintana del Rey Cuenca. Y valoramos que hay unas 60, más de la mitad, que son personas con grado 2 o 3. Eso lo que significa son personas grandes dependientes que necesitan apoyos en varias tareas básicas de la vida al día. Entonces, las básicas son levantamiento, vestido, aseo personal, movilizaciones de gente encamada. Desde el año 79 se viene ofreciendo el servicio de domicilio con un servicio profesional y probablemente yo me atrevería a decir que es uno de los servicios más valorados por los usuarios y por los vecinos de Quintana del Rey. El ayuntamiento apuesta fuerte y el resultado de ello es poder presumir de uno de los mejores servicios de ayuda a domicilio de la región. Todas las personas que prestan el servicio están formadas para ello, ya que es necesario conocer cómo tratar al dependiente de la manera más correcta posible. Se cuenta además con una importante novedad. Este año la consejería ha firmado con el ayuntamiento una ampliación en el convenio que incluye la atención en domingos y festivos, que se está trabajando para estructurarlo de la mejor manera y que sea un servicio que continúe con la calidad del que veníamos prestando de lunes a sábado. Esto se une a un aumento en la partida presupuestaria que este año ha llegado a los casi 36 millones de euros en toda la región. Los servicios sociales como este se traducen en un cuidado directo imprescindible para estas personas. La familia bien y con la asistencia también. No podemos tener quejas porque se portan muy bien las que asisten y la familia igual. O sea que no estamos casi nunca solos. Siempre viene uno o viene otro. Es muy grande eso. No podemos y cuando vienen lo vemos muy bien y con mucha gana. Que vengan a acompañarnos y ayudarnos al que podemos. Las auxiliares son la cara más directa y las que finalmente se encargan de llevar a cabo el trabajo. Nosotros somos personas formadas que sabemos cómo la tenemos que mover, cómo tenemos que asearla, cómo tenemos que hacer cosas. Que muchas veces la familia te llega de golpe una situación así y no sabes cómo llevarla. Entonces también muchas veces les ayudamos a eso. Les enseñamos también para cuando no estamos nosotras. Acompañamiento y bueno pues preparar las pastillas y bueno pues la cena. Y bueno pues hablar un poquito con ellos también. Entonces ellos también al venir gente que no es de la familia pues ellos también se motivan un poco más. Seguida coges confianza con las personas. Entonces al final se convierten en parte de tu vida. Los ayudas en todo lo que puedes. Muchas veces somos hasta psicólogos, ¿no? Nos cuentan sus problemas, nos cuentan sus cosas y tú intentas ayudar en todo lo que puedes. Relaciones personales con una atención individual. Lo que marca la diferencia en la vida de muchas personas de toda Castilla-La Mancha. Relaciones personales con una atención individual.